Son niños de diferentes escuelas del departamento de Morazán que conforman un coro estudiantil que se preparan para participar en un certamen cultural musical. Este es un coro departamental que este año nació, se le dio vida, y surge de la idea del festival de solistas que tuvimos el año pasado. Entonces es un preparativo para el 2 de junio que tenemos el encuentro Mi País en Paz y Convivencia Avanza, que es algo que el gobierno está llevando a cabo a nivel nacional. El certamen se realizará el próximo 2 de junio donde unos 200 niños participarán en diferentes actividades y asistirán más de mil alumnos en un parque de esta cabecera departamental. Y vamos a estar en la Plaza de la Concordia el 2 de junio, que va a ser este viernes, iniciando con una caminata desde el Monumento San Francisco. Y a las 8, de 8 a 12, van a haber expresiones artísticas. Va a haber teatro, va a haber pintura, va a haber danza, va a haber historia, stands. La orquesta magisterial va a intervenir, como también el coro estudiantil departamental. Los niños aprenden técnicas de vocalización instruidos por maestros de la Dirección Departamental de Educación. Primero que hemos visto el talento en ellos, ya con esto ya va a ser como el tercer concierto que van a tener. Estos niños están en formación de canto, están aprendiendo técnicas de canto para ir mejorando su voz como instrumento. Bueno, lo hacemos porque es un eje transversal de este plan de gobierno, que está en el plan social educativo vamos a la escuela, porque se nos dice que le apostemos al arte, la cultura, la recreación y deporte. Las prácticas de canto se realizan permanentemente para adiestrar a cada alumno participante, dijeron los instructores. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.